Aquí lo tienen, autobiografía, una historia que quiero compartir con todos ustedes, espero que a más de uno allá afuera les sirva, ¿no? Con mucho cariño, léanme, ya está disponible en todas las plataformas y las librerías, en cualquier lugar. O sea, si en Estados Ángeles no hubieses podido llegar... Imposible, imposible. Claro. Dices que hay cosas que callar, también hay cosas que callar, me imagino que hay cosas que no puedes contar o que te las guardas para ti mismo. Hay cosas que, sobre todo, no quiero, no quise, en todo caso, decir nombres y poner a personas en aprieto o hacerlos sentir X o Y forma. Más bien, quise compartir mi historia desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, ¿sabes? Y por ahí hablar abiertamente de las cosas que creo que son importantes compartir, con mucho detalle, por supuesto. Te vas a encontrar con que hay momentos muy duros y hay momentos de gloria, por supuesto. Hay momentos de mucho aprendizaje. Hay muchas lecciones que para mí son importantes y fundamentales en este libro, que comparto, que me han formado y me han hecho la persona que soy hoy día. ¿Cuál parte de este libro será la que nos va a sorprender más? Dirías, a medias, el segundo capítulo, tercero, ¿cuál es la parte que fue para ti muy difícil? Yo creo que a partir del segundo capítulo... ¿A partir? ¿Por qué? ¿Que hay en el segundo capítulo? No, eso lo tienes que leer tú y luego me escribes por las redes sociales y me dices que te pareció el segundo capítulo en adelante. Yo tengo que leer ese historial por sí. Tienes que hacer tu tarea, tiene que hacer tu tarea. Sí, no, la tengo que leer. Estaba viendo también que tienes un collar, siempre hago esto, me fijo en el... observo mucho. ¿Me puedes contar sobre tu collar? Esto lo compré en un lugar donde... Esto es el árbol de la vida. Y lo compramos, andaba con mi compañero y lo compramos, creo que fue en una tienda de antigüedades, si no me equivoco. ¿Ya me viste el tatuaje también? Sí, exacto, ya me viste mis ojos. Platícame de tu tatuaje. Esto es en latín y quiere decir hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué esa frase? Porque es la realidad, es lo que siempre ha sucedido conmigo. Una fe profunda en Dios, más allá de religiosidad y católico o no católico, cristiano o no cristiano. Tengo una comunicación especial con Dios. También hablo de eso en el libro. ¿Te consideras muy espiritual? No me considero. Yo creo que... Eres. Sí, y tengo esa conexión desde niño, ¿no? Si algo me mantuvo a flote en todo mi proceso y en todo mi trayecto ha sido eso. Para terminar, no sé, me gustaría que... Yo soy malísima para bailar salsa. Y tú vas a querer que yo te enseñe a bailar salsa. Y yo quiero que tú me enseñes. Porque trato siempre de aprender algo del artista, ¿no? Y en este caso, pues... A ver, a ver. Esto es fácil. Tú tranquila. Yo, yo, tú tranquila. No, quiero que te vayas a caer. Una. No, el izquierdo. Una. Ajeto. Ay, ay, ay. Mira qué fácil. No te voy a enseñar otro porque es más difícil. A ver, otra vez. ¿Eso es muy bien? Juan. Ah. Ajá. 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 Este es un paso muy... Eso. Ahí está. ¿Qué? ¿Viste? A ver, a ver. Oye, no te vayas a caer. Y eso no es nada. No, no, claro, claro que sí. Eso también. Eso. ¿Cómo sería cantadito? No, 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 no. No, 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 no. ¿De quién es el cantante, el camarógrafo? Yo no canto ya, ¿eh? ¿Ya no cantas? ¿Cómo que ya no cantas? No te me vayas a retirar, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Por qué no nos encargas de este libro? Y a la otra te prometo que voy a bailar mejor salsa. Mira, aquí lo tienen, autobiografía. Es una historia que quiero compartir con todos ustedes. Espero que a más de uno allá afuera les sirva, ¿no? Con mucho cariño. Léanme. Ya está disponible en todas las plataformas y las librerías. En cualquier lugar. Después podemos hacer como un video, no sé, de instrucciones de cómo bailar salsa. No, cómo cantar. Y ella sigue con la bailar salsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Chiqui. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!